con la información. Autoridades de la empresa de seguridad lamentan que se haya distorsionado la información porque aseguran que la pareja que generó el conflicto andaba en estado de ebriedad, esto tras el despido de los guardias de seguridad del Hospital Escuela Universitario. Nuestra compañera Evelyn Pérez nos amplía esta información. Feliz tarde. Evelyn, adelante. Muy buenas tardes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me encuentro con Nelson Izaguirre, quien es jefe de la seguridad privada del Hospital Escuela Universitario en referencia a este tema, a esta información que ha surgido luego que circulara un video donde guardias de seguridad están agrediendo a dos personas. Cuéntanos qué fue lo que pasó realmente con estas personas. Bueno, estas personas ingresaron ese día a las 4 y 36 de la mañana en una ambulancia de los bomberos, ¿verdad? Fueron atendidos, no dejaron el registro ni los nombres. Una hora después salieron, ya de haber sido atendidos de los primeros auxilios, ya ellos cuando ya salen del portón 4, el muchacho se regresa. ¿Verdad? Es algo que no sale en los videos. El muchacho ya regresa, le dice algo al guardia y empieza a agredirlo verbalmente y físicamente. Empieza a darle golpes a lo que es el portón, agarrarlo a patadas, incluso hasta la señora también o muchacha, agrede al guardia e incluso el muchacho en el video que nosotros tenemos agrede a la pareja con la que andaba. ¿Pero qué está pasando? Porque también ayer se dio un caso que una fémina aparentemente fue agredida por otro guardia de seguridad. Ella después no quiso dar declaraciones, pero se manifiesta que fue empujada por uno de ellos. La cuestión de que, así como dicen que el árbol caído hace leña, aquí hay reglas, aquí hay reglas en el hospital, ¿verdad? Y en base a este problema pues se están aprovechando de eso y pueden decir cualquier cosa. Los familiares aquí para poder ingresar tienen que tener un permiso, una hoja de visita que es de 2 a 4 y de 3 a 5. Entonces ellos buscan la manera ahorita de hacer protagonismo y hacernos quedar mal como la seguridad, pero nosotros simplemente hacemos lo que esté estipulado, las asignaciones que nos dan, que tienen que entrar con su respectivo permiso. Aquí a nadie, mucho menos una fémina, se le va a poner la mano. Nelson, ¿qué pasó con estos guardias que fueron identificados en este video, en este altercado que tuvo con esos pacientes? Ya ellos ya fueron separados, ¿verdad? Ellos fueron sancionados y están separados ya. Se les dio de baja. Muchísimas gracias, Nelson. Bueno, ya lo he escuchado. Estas personas, estos guardias de seguridad han sido dados de baja por este altercado que salió a la luz pública, que según el jefe de seguridad privada del hospital Escuela Universitario no se ha dado a conocer todo el problema como fue desde el inicio y esto ha generado pues gran controversia. Compañeros, retorno con ustedes al estudio principal. Buenas tardes.